Muchas gracias. Quizás, 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 y así pasan las pinas, y luego me desesperan, y luego congresando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, eres santo, eres santo. La mayoría de mujeres bellas, en este caso, Margarita, perdió su cabello, y se negó a buscar que Lucas, una o otra de esas, hizo su parte, la actividad y la bendición de Dios, y la bendición de Dios de la tecnología. Ahí está, ahí está, es el momento. Bueno, imagínate, emocionalísimo, estar con gente tan linda, tan elegante, tan amigable como son las comunidades de los niños en Estados Unidos. Por eso yo digo que Dios es tan maravilloso, que no llega a su caso, a su mente, no cuando uno puse, sino cuando el gran padre me da un permiso. Cuando me da el permiso de pintar, de escribir, no es cuando sale esto, no es cuando sale esto. Bueno, a los buenos amigos de Charanga TV, vayan mi pincel, vayan mis colores de Ricardo Frans, con muchísimo respeto, con muchísimo amor, y que sean felices, y que disfruten cada día de su vida, es un regalo que no todos pueden disfrutar. Y yo lo que diga, y hasta siempre.